El Sorteo Loto Las pitas, raspas y ganas al instante ¿Y qué les parece amigos si comenzamos la diversión de esta noche multiplicando tu dinero con premiados? Les recuerdo elegir sus dos números entre el 00 al 99, invertir desde 5 hasta 500 lempiras Acompáñenme a conocer el primer número seleccionado y su primer dígito es el 2 Segundo dígito, atentos, es el 9 El primer número premiado es el 29 A continuación el segundo número ganador y su primer dígito es el 5 Segundo dígito es el 4 Segundo número premiado es el 54 Con gusto repito los dos números afortunados de premiados para esta linda noche Son el 29 y 54 Felicidades Hola amigos les saluda Jenny Y como todos los días es un gusto presentarle a los observadores externos Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de los sorteos Y llegó el momento de pegar y ganar con la jugada millonaria de pega 3 La cual consiste que si invertiste 20 lempiras acierta los tres números ganas un millón de lempiras Si aciertas dos números ganas 300 lempiras Y si aciertas un número ganas 40 lempiras Conocemos el primer número seleccionado, muchísima suerte Y este es el 38 Segundo número 55 Tercer y último número 37 Repito los tres números ganadores para esta noche 38, 55 y 37 Felicidades Y usted que soñó anoche Pues prepárese a hacer de esos sueños una realidad con la diaria Pero antes mis amigos como ustedes pueden ver en su pantalla en esta primera máquina tenemos 10 esferitas Que están enumeradas del 0 al 9 Y en esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9 Cada máquina selecciona un dígito Y al unir los dos dígitos forma el número ganador Acompáñame a ver que dice su suerte Y conocemos el primer dígito ganador Y este es el 4 Segundo dígito Atentos Es el 4 Número ganador para la diaria 44 Con su símbolo de sueños mesas En el cuadro del cuerpo está representado por la axila izquierda Otros números que le relacionan 65 Y 55 Acompáñame a conocer el número ganador para la jugada diaria más 1 Muy atentos porque este es el 7 Repito el número ganador para la diaria es el 44 Con su símbolo de sueños mesas Y para la jugada diaria más 1 44 Más 7 Bueno amigos y me despido por esta noche Informándoles que anoche no hubo ganador de nuestro super premio Por lo que sigue aumentando Y para este sábado 12 de noviembre está en 2 millones de lempiras Así que les invito a comprar su boletito de super premio por tan solo 10 lempiras Gracias a todos por habernos acompañado Muy buenas noches Las Esferitas de la Esperanza